Me les voy a ir wey, me les voy, ya no me van a ver toda la siguiente semana, es aviso, no disfrutaron este stream como el último Y puede wey que en el avión en el que yo vaya wey como Richie Valens Y ya nada más de repente escuchan You're my Dun 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 Hola probando, probando el audio que nos hace falta en la otra puta cámara Pues ya tienes varias putas pruebas Alan, eso es lo que me cae mal de ti culero, por eso no es lo mejor Que eso es tan culero Mojones, estamos en otro espacio tiempo Me acabo de transportar desde México a Guatemala y estoy a punto de subir un volcán No sé cómo se esté escuchando, de hecho traía un micrófono profesional para que escuchara mucho mejor el audio Pero se me olvidó el cable, ya me estuvieron regañando Alan, el editor que por ahí va a estar tomando escenas Estoy a punto de subir un volcán y realmente me pone muy nervioso Al principio era así como de que, pues bueno, no pasa nada Yo creo que va a ser divertido, si Chuek lo hizo creo que yo también puedo hacerlo, a lo mejor está Fiona por ahí arriba Pero ya me empezó a preocupar, pues bueno, vamos a ver que sale, esperamos que se ponga muy chingón Nos han rentado un palo por 10 quetzales, que es aproximadamente un dólar y algo Pues para poder subir sin problema, ¿no? ¡Ay, tirro! Y el día de hoy tenemos un personaje muy especial El representante de Humberto Guatemala Nada más y nada menos que Alan, el editor Él se encarga de que los videos salgan bien o que salgan mal o que no lleguen a la meta de laikis Él se encarga, es el que está ahí de fondo Y ahorita, pues él fue el que me regañó porque se me olvidó una pieza importante, fundamental del micrófono El cable Y ahí está jugándole al camarógrafo Este... Sabrá Dios que está haciendo Alan Él se va a encargar de las tomas cinematográficas y ese pedo Esperemos que quede bien el video Vamos a escalar el volcán y ver qué tal sale Ahora sí, empezamos con el recorrido Tenemos al guía Kevin, experto en volcanes, experto en caminata y demás Y vamos a subir, nos comentó que íbamos a caminar sobre el lava petrific... ¡Ya me cansé, Kevin! Una hora de recorrido que vamos a estar subiendo así Y pareciera que todo es costa arriba, ¿no? Tenemos que estar subiendo Y... Pues nada Aquí se va a demostrar la condición El gimnasio Y por ahí un poquito de mierda, ¿no? Cerote Llevamos como 10 minutos caminando No mames Menos de 10 minutos Es un infierno Dijeron que había un punto de descanso Puro pedo de Eric No puedo, Alan Alan ¿Qué pasa, Alan? Se va a caer, por favor ¿Qué pasó? Estoy hueliendo verga Y otra persona que no les había presentado Y es uno de mis turistas por acá en Guatemala Al igual que Alan Es Alexandra Hola Ella se encargó de poder conseguirnos acá El tour por el volcán ¿Ya habías escalado anteriormente? Nunca la había ¿Y qué tal está? Está bien Por lo menos no voy en un caballo Solo llevamos 5 o 10 minutos Demones Que sí está pesado, ¿no? La onda es que Como está así todo cuesta arriba Ay, la madre Lo hemos logrado Aquí es el punto de descanso, Eric Sí Kevin, Kevin, perdón Aquí tenemos a la otra persona débil Ahí está No, yo quería caminar No, que no aguantó Yo quería caminar La convenció aquí el amigo ¿Cómo se llama usted? Adán Martínez Adán Martínez ¿Viste? López no pone su pie acá ¿Se lo pongo ahí? En el siguiente descanso Vamos a hacer más largo esto Ok Para que yo haga más Sí aguanté, pero La presión social ¡Holón! ¡Holón! Ay, qué pasó con el caballo En el 2021 Fueron dos erupciones En las que hizo el Pacaya La primera fue en marzo Que salió a donde vamos a ir Ok Cocina la pizza Ahí vamos a ver unos agujeros De donde salía la lava Que estos son tubos de lava Ok Se rompen los tubos de lava Y comienza a salir lava Y es parte de esta erupción Y todo esto Todo lo que se ve negro Era completamente lava Era rojo La primera fue en marzo La segunda fue de abril a mayo Tenemos que hacer Para que el volcán esté tranquilo Tenemos que hacer un sacrificio Bueno En la madre ¿Por qué siempre tiene que decir Algo de sacrificio? ¿Es el guía? Falta un sombrero, ¿no? Ah, está muerto No, no, está vivo Míralo, míralo Ahora sí Después de un rato De andar caminando Y un ratito De andar en los caballos A gran parte del tiempo Estuvimos en los caballos Si te estoy honesto Hemos llegado Al volcán Es todo eso Lo que se ve allá ¿A poco no está increíble? Es que a lo mejor No pueden dimensionar En el video Pero está Increíblemente enorme Ese es el volcán Pacaya Acá en Guatemala Y desde ya tiene años Nos comentaba el guía Eh La neta Sí puse tensión Pero se me va el pedo, men Y ahorita vamos a subir Para allá Para el volcán Pacaya Y vamos a caminar sobre Yo lo diría Que es como obsidiana Pero no es obsidiana Si esto fuera Minecraft Sería como obsidiana Pero básicamente Vamos a estar caminando Sobre piedra volcánica Que es algo un poquito complicado Este Porque es un material Un poco más duro Pues vamos a ver ¿Qué tal está? ¿Dónde te vamos a empezar? Sí, vámonos Vamos a sacrificarte Mira nada más Todo esto son piedras Que quedaron de residuos Del volcán Mira Qué hermoso se ve No Qué loco Y mira nada más Aquí están los débiles Yo todo este camino Me lo aventé Caballo, banda ¿Qué opinas? Te digo, perdona A pie, a pie, a pie En la madre Esto sí está peligroso Dice Kevin Que camine con cuidado No se puede En la madre Estoy asegurado No pasa nada Me puedo caer aquí No hay pedo No hay pedo Mi mamá está de beneficiaria Ah, pero el señor editor Mírenlo No quería comprar un palo Por 10 quetzales Porque es tacaño Pero no lo quería Mírenlo Mírenlo Y batalla, batalla Pero la cámara Mírenlo Aguente con qué Mamá nos va a matar En el Minecraft Yo nada más veo Que le pican al espacio ¿Por qué está muy difícil aquí? Una caída Y se me chinga la cámara O me chingo el pie O los dos Por ahí nos comentaban Que daba el mal del qué El mal de la montaña Y a la gente débil A la gente que no come Le empezaba a doler la cabeza ¿Sabes? Es cierto lo que dice Alexandra Estamos en una nube Ahora sí, perros De aquí nadie me baja, cabrón Hasta allá donde está esa bandera De Guatemala Ahí nos van a ofrecer una pizza No sé si lo alcanzan a ver Una pizza volcánica Creo que es la única en el mundo ¿No? Es la única pizza volcánica Del mundo, Kevin Afirmativo, dice Kevin Bueno, parte de toda la lava Salir de aquí Y de otros agujeros Están aquí cerca también Más abajo Vamos a ver otros Si hay otros más arriba Que eso sí no podemos llegar Porque está prohibido Muy peligroso Y como les decía Sobre el sacrificio Ya lo saben Aquí tiene que ser Ríjate Ríjate Quiero que vean el agujero Los voy a meter a ustedes Por si sale un pinche chamuco Ah, pero está chiquito, ¿no? En la madre Oye, tengo bien adolorido el piel Se dejó caer el sol Y por ahí me están recomendando Que meta la mano ahí No me va a pasar nada, ¿no? Ah, se siente caliente Pero mete bien la manita No, papá Si me va a quemar, cabrón No te va a pasar nada No, pues si estoy sintiendo Cómo me quema, coño ¿Para qué quieres que la meta Hasta el fondo? No Avancemos Venga, de último Si alguien se cae Hasta queda grabado Para sacar contenido Rodándola En la madre Ya no quiero estar aquí, Kevin Tráeme un carro Es que es súper peligroso, gente Ahorita casi se me caen Alan, confiamos en ti Dale Espérame, quiero grabar Cómo se cae él En México hay algo Que se dice hacer el ojo, güey Vamos a ver tanto Hasta que de repente Es que esto es peligrosísimo Ustedes se clavan Yo no me clavo No se preocupen No se preocupen Puedo, mira Voy a tener que pausar aquí el video Les grabo cuando ya esté por allá Ahí vamos, Kevin ¿Por qué estás? Aldo Dime Tú dijiste que no Que iba a valer Era por no traer palito Pero mira que valió Se me dobló el tobillo Por andar aquí grabando Creo que por ahí está No se ve Pero donde Como que falseo Y creo que me corté El dedito del pie El dedito pequeño Así como si hubiese pisado un lego Pero el problema es que el lego Es volcánico Entonces Ahorita veo qué onda Qué bonito está ahí Ocupamos una foto ahí Así como un escalador, güey Ocupo una foto ahí Como un escalador Así de que con una pierna En ese arriba Estaría increíble Mira nada más, gente Hasta dónde hemos llegado Nuestro destino Por ahí Un hombre pisó La luna Y acá el Mariana Va a pisar El volcán En Guatemala Se cae Se cae Se desnuca Y muere Con ayuda del caballo Definitivamente Pero llegamos Dato globito O anécdota rápida Cuando llegué al aeropuerto La primera persona Que me reconoció El muchacho era de Guatemala Y a mí se me hizo buena idea Decirle Ey, qué pasa cerote Cómo estás Me dijo No, no me digas así Al parecer el cerote Es más como un insulto Pero estoy acostumbrado A decirle a Comanche Que es del Salvador Ey, qué pasa cerote Pero Bueno, ya después Nos hicimos amigos Ok, Alan La pregunta De confianza La pregunta De la amistad Alan Editor, después de haber Trabajado conmigo Tantos años, güey Si a mí alguna vez Alguna culebra Me llega a picar en el pene ¿Me sacarías el veneno? Te lo chupo Así Viva Guatemala Increíble Y ahorita vamos a degustar De la única pizza Volcánica En el mundo Hecha realmente Con vapores Con vapores Y con fuego Del volcán Pacaya Imagínate que se me caiga la chica Y perdamos la pizza Sácame la foto Ahora sí Estamos listos Para disfrutar De la pizza Volcánica Y que la verdad Se ve muy buena Y aquí Alex Está alimentando A los lomitos Le está dando de tomar Está como acondicionado Para poder sentarnos Aquí alrededor Y hay una mesita Y pues nada A comer, ¿no? Dale pues, Waldo El Alan grabando Sí Alan media hora Grabando Dale pues, Waldo ¿Qué tal? Bueno Y casi casi Que terminamos Con esta aventura Probando La pizza Volcánica ¿Qué tal Les gustó? Estaba muy buena Estaba buena Liquísima La verdad Fuera de broma Estaba muy buena Al perro Le encanta también Oye La verdad Estuvo muy muy genial La experiencia De haber subido hasta acá Tener el volcán Acá ya Por allá atrás Ahí está la mesita Profesional Acondicionado Pero es que se ve Muy muy genial ¿No? Toda una experiencia Cool Acá estábamos nosotros Y creo que por allá Hay otra Pero No, el Alan Se está desinflando O yo no sé Vamos a aventarnos Un bombón asado Loco Con incondición Toma Dale una mordida Rífate Rífate Trae fuego A ver Más que presiento Que va a estar bien Bueno Dale al editor Todo, todo, todo Eso Cabrón No pa No pa No deja nada Ahora sí Todo lo que sube Tiene que bajar Y justo Vamos bajando El único que no aguantó La madriza Miren lo del editor No Nosotros tampoco Nosotros tampoco aguantamos Pero aquí vamos de bajada Igual y No es tan pesado Pero Como quiera así se siente Repercute Repercute en mí La verdad fue una muy bonita experiencia Este Ahora ya puedo presumirle a la gente Que subí Subí a un volcán Y me comí una pizza Volcánica Ahorita vamos a ver Si es que bajamos Si bajamos vivos Por allá Me despido Hemos bajado Y a pie No como el Alan El Alan sí se fue en caballo Pero a qué costo A costo de que mañana voy a amanecer Primero que nada Me ensucié muy cabrón Y a costo de que mañana voy a amanecer Madreadísimo de los pies Sobre todo porque no me traje botas Pero es que también Calzar del 14 no es tan sencillo Puta madre Creo yo que quedó bastante genial Y me quedó como una experiencia muy bonita Ay Me voy a sentar aquí Ay Esa era una piedra Creo yo que quedó como una experiencia bastante bonita El poder presumir por ahí Que subimos juntos A un volcán Muchísimas gracias en verdad Por haberme acompañado En este primer video Que bueno El audio a lo mejor no se va a escuchar muy bien Pero en el segundo video Acá en Guatemala Se va a escuchar bastante genial Y espero poder estar un poquito menos tuyido Que aún no funciona esto de El Mariana Vlogs Pero Esperemos poco a poco Que se me vaya quitando la pena Por acá Pero bueno Un gustazo en verdad Gente de Guatemala Todos los que me he topado hasta el momento Son increíbles Teolos no se va ajer Teolos no se va a impedir